Hugo Ángeles, buenos días a todos. Señor Martínez Serrano, con respecto al caso de la Narvarte, ¿se supo la identidad del tercer detenido? Sí, claro. Omar, ¿no? Sí. Ya nos dijeron quiénes entraron en ese departamento. Lo que no nos han aclarado es cuál era la razón de peso para llegar y para ejecutar a cinco personas. ¿Cuál era el motivo? Y además, ¿quién fue quien les disparó? ¿Y por qué razón los ejecutaron si todavía no aparece el motivo principal? Sí, de hecho, los tres han dicho que ellos no fueron los ejecutores. Entonces, ¿quién fue? Porque al menos no aparece que haya habido más gente ahí. No sé, y ahorita está totalmente... Estamos en blanco desde hace como... Desde que capturaron a Omar. Confiamos en el olvido. ¿Qué cantidad de cosas nos dejan sin saber nada, Héctor? Lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, lo de la Narvarte, y podemos seguir... El rancho. Lo del rancho del sol. Y podemos seguir... En Tanuato. Seguir con 50 asuntos más en los que no se llega a ninguna conclusión. En el caso específico de Ayotzinapa y de Narvarte, tienen a los implicados y de todas formas no sabemos. Eso es lo grave. De ahí el descrédito del gobierno. Si ya tienes a tantos supuestamente involucrados, que no puedas tú dar una conclusión. Y desde luego son casos diferentes. Pero lo mismo le está sucediendo a la Procuraduría del DF. Ahí tiene a los detenidos. Ahí tiene a los que asistieron a la fiesta. Y no saben quién es el responsable. En Ayotzinapa, ahí tienen 120 personas que tampoco nos dicen nada. Bueno, mira, la historia reciente ha visto la creación de fiscalías especiales para la investigación. Y nunca han dado una respuesta positiva. Hay sospechas, hay investigaciones torpes y una fiscalía, por ejemplo, en el caso Colosio, a lo largo de la historia, tuvo cuatro titulares, Miguel Montes García, Olga Islas de González Mariscal y Luis Raúl González Pérez. En ese periodo, las hipótesis por el asesinato de Luis Donoldo, entonces candidato del partido institucional, pasaron de la acción concertada al asesino solitario. Desfilaron por las investigaciones el segundo tirador y hasta un clavadista, alguien que se tiró al paso de la policía cuando salía de Lomas Taurinas de Tijuana para detener su marcha y quedarse a expensas de la ejecución. En 12 años, investigaciones detuvieron a 55 personas por su presunta participación en el asesinato. Entre ellos, Mario Alberto Carrillo Cuevas, el clavadista, y Otón Cortés Vázquez, el segundo tirador. Al final, para amplio sector de la sociedad, la muerte fue un crimen de Estado. Y ni siquiera el detenido Mario Aburto Martínez es convincente para el pueblo que fue el autor, porque al parecer lo cambiaron o su imagen fue maquillada ante la presentación después del hecho. La presentación fue modificada conforme a los cánones de quienes detienen el ejército, de pelarlos, bañarlos, presentarlos. Bueno, y la creación de fiscalías significa que tu procuraduría fracasó, que tienes que crear un grupo especializado porque no dio el ancho la procuraduría o las procuradurías para poder resolver el caso. Eso es lo grave, porque sí, ayer yo decía, la historia de México de los últimos 50 años se puede contar a través de las fiscalías especializadas que hemos creado. Porque si no mal recuerdo, también hubo una para Aguas Blancas, desde luego está la del caso Colosio, creo que hubo una incluso para el caso Ruiz Macié. Nos hemos ido con fiscalías y generalmente terminan en este caso. O sea, versiones encontradas, no hay una conclusión clara, y lo único que demuestra es que la procuraduría, en este caso General de la República, fue incapaz, con los métodos y medios que tenía, de resolver el caso. Yo creo que las fiscalías tienen la misma intención de las comisiones. ¿Quieres que algo no se resuelva? ¿Que algo pueda empezar a dormir el sueño de los justos para la eternidad? Bueno, crea una comisión o una fiscalía. Y ha sido clásico. No ha habido una comisión en este país que dé resultados cuando se crean con un fin específico, ¿no? Pero este es, entre lo que dijiste, sobresaliente, el dejar pasar el tiempo. Claro, ese es el objetivo, que se olvide el asunto, que la mayoría de las personas ya no tengan ni memoria de quién participó o cuándo fue todo eso. Porque imaginemos un momento, nada más, se crea rápidamente la fiscalía para lo de Ayotzinapa, que no es nada más para lo de Ayotzinapa, sino está creada para la desaparición forzada. Y empiezan a investigar. A un año después, ayer mencionaba, Héctor, que ya revolvieron, ya no hay pruebas, entra la gente, sale la gente, está revuelto el basurero, hay gente que se ha desplazado. Es decir, ¿desde dónde empieza esa fiscalía? O sea, con los dos informes que tienen hasta ahí, que están encontrados en muchas versiones, o sea, verdaderamente es como empezar a, es el cajón donde vas a perder el tiempo durante mucho, mucho, un largo tiempo, valga la expresión, y al final te vas a quedar igual. El tiempo y el dinero, porque esas fiscalías nos han costado tanto dinero y han ocupado tanto espacio, porque la fiscalía de Colosio tiene fojas y fojas y fojas. Rosa González Orihuela, de 85 años, en Ciudad Satélite. Ya sé que no viene al caso, pero ¿ya se supo quién fue el autor intelectual de la muerte de Kennedy? Están en la misma situación que nosotros aquí. La diferencia es que ellos con un solo caso, o sea, el único caso que tienen abierto así es el de Kennedy. Nosotros tenemos, yo creo, que desde Álvaro Obregón seguimos preguntándonos quién fue el asesino intelectual, porque hay muchos implicados, pero nunca se supo realmente quién había mandado matar a Obregón. Pero también ellos tienen a Robert Kennedy, a Martin Luther King, que es convincente quien contrató a un asesino profesional para matar a Martin Luther King. Están en cero también. A César, a Cleopatra, a tantos que han muerto en circunstancias medio misteriosas y no se han podido dilucidar. Gracias. Gracias. Gracias.